Bueno Ganó el Grammy Calamaro bien, pibe Bueno, escúchame Tengo un chisme, ¿querés un chisme del espectáculo? ¿Querés, Bebo? Estoy, dale ¿Pedímelo? ¿Verdad un chisme del espectáculo? Sí, sí ¿Jugoso? Muy jugoso como este ¿Cómo? Ah, me pareces ese... ¿Qué? El vasito Es como este vasito Gracias ¿Viste que había un gordo en Nordelta Que garcó a un montón de gente con los autos? Sí Este gordo era el novio De una de las mellizas ¿Pomba? ¿Pombo? No, no sé Las mellizas son... Que no son mellizas En realidad son primas Pero no importa No son nada No son nada Una de ellas había acusado A un famoso productor de todo Un desastre El productor que tiene las manadas de quinoma Bueno, esto no lo contaron ellas Podría haber sido un comentito lindo para tener cámara Esto que lo levante el espectáculo Chuma Este gordo Lo fundió Ajá Y le había dado un minicupe rojo Una de ellas ¿Por qué? En carácter de... De laburo Movilización De movilización Nena dice El gordo este de mierda Se llama Siri Eduardo Siri Está preso ahora Por el estafador Después que lo nombramos Lo encontraron Le daba a las chicas Le decía Le gustaban los gatos Entonces le decía No te hagas problema Te doy un auto para que te muevas Tomás Y daba los autos de los clientes Que se los llevaban a vender Le di un minicupe rojo Cuando cae en cana el gordo El primo del gordo La llama a esta chica ¿Le podés devolver el auto Que te dio mi primo? Estás loca ¿Vos te crees que yo me voy a voltear Ese gordo asqueroso Dos años Y no me voy a quedar con un auto No Jodeme Y no te jode Te estoy dando todos los datos ¿Qué me decís? ¿Qué querés que te diga? No tengo palabras Mirá que yo para que me quede sin palabras Lo que está diciendo Forma parte de la reforma laboral Ella dice Esta es la internización Claro Dos autos Tenía que haberle dado Por lo que la gente Vos sabés Fuera Parece Acá me está la clave Si mira la odia Dice que por lo que la gente Recuerda Tenía que haberle dado dos autos Dos autos En la camioneta Uno solo De internización Ahora yo te digo una cosa Bavi Yo siempre hablamos esto Con otros casos Y en general En la vida No sé Este el caso De esta chica En general ¿Cómo haces Para bancarte Para acostarte Vos no te acostás con el auto Dice no Mirá el auto que tiene Mirá el departamento Mirá la ropa Eso te digo Pero vos no te acostás Ni con el tipo O sea No te acostás Ni con el auto Ni con el departamento Ni con la ropa Ni con la casa Te acostás con el gordo Feo Viejo Baboso Con olor No hay viejo Bueno lo que sea Otras con el viejo Y si no fuera gordo Lo mismo Lo mismo Flaco Feo Viejo Baboso Me levanto y me voy ¿Me entendés lo que te digo? El de puta Por eso yo lo respeto mucho El de puta es una profesión Es como el cirujano Como el tipo Por ejemplo El proctólogo Vos decís que tú Bueno el dentista pone No el proctólogo Le mete el dedo en el culo A todo el mundo Pero no son todas Este No no Te cae tu abuela Y la tenés que entender Le trae la abuela de 90 años Vale su cura Y tenés que meter el dedo Obvio Pero con Juan Pero ahí La prostituta es lo mismo Si pero vos le estás salvando la vida Supongamos vos le estás salvando la vida O le estás mejorando la vida O la calidad de vida a alguien Entonces vos lo haces con un buen fin Y ahí también El gordo que va a traer un fin La verdad te digo sinceramente Es un laburo insalubre Pero es un laburo De todo lo que uno puede lograr en la vida Yo no lo voy a entender nunca Porque acostarte con alguien Ya que digamos Que tengas que tener algo en la cama Con alguien que te da asco Que te repugna Y pero por eso No No Lo mejor es la placa de crónica El FIFA gay El FIFA gay El caso De El famoso Mini Cooper De una Yo no voy a decir nada Porque después se ofende Y dice que quiere hacer juicio De una pendeja Que era gatito Ahora es Puma Que era gatito Que andaba con el Mini Cooper Que salía del teatro El Mini Cooper Es la tarjeta de crédito de las putas Que barba Y va Así está Porque cuando No sé Porque No ven especies Pero no tienes O sea no tenés nada No tenés ni No sé cómo explicar Anda en bondi Vos sabés Hoy las ves Que son señoras Que viven en Puerto Rico Madero Viven en las cañitas Sí Yo no llego a fin de mes Te entiendo perfecto No Dejame terminar Te pedico Porque ya sos vieja Vos para esto Esta pendeja arranca A los 13 y 14 años Y empiezan a gatear A gatear A gatear A gatear Hasta que enganchan un tarado Cuando enganchan un tarado Se casan Y se ponen señora Fijate que a todas Les fue bien Porque casi todas Debe ser un pibe al toque Además Así como se vende un cantante Yo ayer veía Que tiene nombre de Sorano Axel Que vino acá Lo promocionan Lo promocionan Lo promocionan Todas se conchaban Y te voy a decir algo Es histórico Sin dar nombre Hay un famoso productor De modelos Que no es el que cayó en cana El otro día Santos Que ha laburado Sistemáticamente De colocarle trolas A los políticos Y a los ejecutivos El tipo ha tenido Tiene casadas Trolas En todos los ámbitos Él tiene la inmunidad Asegurada En el ambiente De la televisión En el ambiente De la política En el ambiente De la cultura En todos lados Ubica a una Y enseguida La ponen en las tapas La revista Con la pancita Y cobra Y él cobra fortuna Por los contactos Imagínate que es el padrino artístico La clave es quedar embarazada De alguien Importante Porque hoy con el ADN No se afasa No y además Sos señora O sea Es lo mismo Que si vos fuiste un garca Toda tu vida Y un día pasas a tener Este Te sacas el loto Le pagas al almacenero Le pagas al mecánico Tapas tu deuda de garca Y pasas a hacer No El tipo es poderosísimo Es un ejecutivo Entonces Esto es lo mismo Fueron trolas Toda la vida Se las han pasado De ida y vuelta Como una anitax Como la vez pasada Que me llamó Un gato viejo Y me dice Escuchame yo Yo me culía Quien quise Así que en la vida Y que es Un mérito Que me querés explicar Con eso Es un máster Es un máster Que es un máster A ver Y otras que dicen Si es verdad Estoy encantado Creyéndose la superada Como para blanquear Porque ya no se puede Tapar ni con tierra Y bueno Si pero no es un mérito Pero Yo por ejemplo Me parece más meritorio Cuando veo salir del hospital A las enfermeras A las médicas Las minas que laburan Las maestras Que Una que tiene Un mini cooper Y vive en la cañita Porque la hizo Tirándole el fideo A todo el mundo Realmente No es gracioso Pero la misma Por lo general Que te dice Y yo me volteé a todos Porque quise Eso se lo dice Al nuevo marido Si por ahí es un ejecutivo El tipo está contento Porque los cornudos Tienen una frase Que es memorable No me importa Ser el primero Me importa ser el último Porque además Creen que son los últimos Todo tu camino Te ha llegado hasta aquí ¿Vos te das cuenta En este ambiente Quienes son los maridos De las putas? Porque andan con los ojos Como un lemur Porque tienen que Mirar para todos lados Llegan a una fiesta Hay problemas psicológicos Pero para Realmente vos te crees Vos sé que sos Un ejecutivo No, no Vos sabés que las atrae Ciertas putas las atrae No, pero Hay tiempos inmemoriales No, pero vos entras Entran a un lugar Y se le habrá comido A aquel Pero esperá Otra cosa Y la frase Y a veces En muchos casos No es aquel Son aquellos cuatro Y juntos Que sonríen Dice La frase es que No pueden ni ellos creer Que se levantaron Semejante a mi nombre Claro ¿Entendés? Digo, pero realmente ¿Se creen Que la mina está con ellos Por amor? Sí, se lo creen ¿Se lo creen? Sí, sí, sí ¿Sabés qué? Se lo hacen creer No, no, no Yo además Como yo hace muchos años Nací en San Telmo Así que conozco varios reos De San Telmo Que vivían a la noche Hablando de Víctor Astrol Ahí llegó Guanza Bueno Te cuento Belén Una cosa importante Vos veías En la esquina Los sábados y domingos A los muchachos Que estaban Los viejos Que estaban jugando Al tutecabrero Al truco Y todo lo demás ¿Sabés cuál era la cosa? Es que es muy importante Ellos creen que están reivindicando Alguien que estaba Por el mal camino Y buscaban a las polacas A lo mejor En la época de 70, 80 años atrás A una polaca del prostíbulo Porque le gustaba Querían reivindicarla ¿Por qué tenés que irte a la mierda? Estamos hablando de hoy De hoy Pero es lo mismo Es psicológico Ellos creen que la reivindica Que la van a salvar Ellos creen No, se la quieren cuidar Pero si la podés hacer sin casa Para no griten Es lo mismo Ellos entran a una fiesta En la rural La fiesta de los medios Y entran y miran a todos Y dicen Viste, al final me la llevé yo Pero para que vos te la lleves Se la comieron Se la comieron todos A mí me da vergüenza Algunos políticos Que andan exhibiendo A la primera dama Y decir Pensar que Pibe Empezá por lo que no se la culiaron Que hacemos más rápido ¿Y no saben Quien se la culió? O casa Sí, saben Saben la mayoría Hay muchos A ver Saben De los cien palos de arriba De todos los atorrantes Que le dieron en el medio Por ejemplo No voy a dar nombres Hay una periodista No periodista Columnista Se la comieron Los camarógrafos Se la comieron Los utileros Se la comieron Los movileros Se la comieron Todo Ay, pero como comía Esta chica Se la comían Por un gramo de merca Y un día Estuvo por un tiempo Siendo primera dama Y tenía una sínfula Y una soberbia Que sentía Que era Carolina de Mónaco Y bueno Si dale poder A alguien Claro Pero yo me acuerdo Cuando se la comían Dentro del camión de exteriores Pero después pasó a ser Lo máximo Y ¿Sabés qué hacen después? La salida ¿Cuál es? El budismo Ah, sí Ah, se vuelven religiosas Todos se limpian Con el budismo Ahora cambió mi vida No se maquillan más Se hacen los que están en New York Con el gorro de lana Los tipos también La salida de la merca De las putas De ser paseador de gatos Y todo No, ahora hago una vida zen Y comprendo todo Y van a la India Al Tíbet Visitar La porquería Lo que pasa es que tratan Tratan de limpiarse No me parece mal Si lo intentan en serio Ahora sí es un acting No Pero si lo tratan en serio Me parece bien El tipo diga Bueno, hasta acá Llegué Voy a hacer otro tipo de vida Si es concreto Si es real Si ellos creen En lo que hacen Me parece perfecto Ahora, si es un acting Para que las mujeres Es otra historia ¿Está claro esto? Igual creo que En particular Argentina Este país Esta gente Nosotros Aceptamos Todo el cambio De chiquitito Todo el tiempo O sea, los volvemos a aceptar Vuelven a estar en la tele Vuelven a tener un programa Y la gente La gente lo vuelve a mirar Y viste como es la gente Hace teatro Y lo van a ver Nosotros somos la gente Por eso te digo Nosotros Este país Si, pero si no hay otra cosa Lo que pasa es que En otros países Hay inventivas Generan cosas Vos fijate Hollywood Hollywood es una máquina De generar cosas Con computación Nuevas series Nuevos argumentos Nuevos actores Están escupiendo actores Todos los días Bing, 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 bing Series para Netflix Series para Cáceres Nosotros Tenemos que ir A robarnos cuatro pesos Al Inca De la mano de los Kirchner Si Poner a Echari Porque te lo piden de arriba Si El libro tiene que ver Con que Che Guevara Fue Fue Espectacular No, pero realmente Te digo Nosotros O programa de archivo O si no Cagarte de risa Lo que hicieron Todo durante el día O sea Vos laburás Y el refrito Se pone el 10 pelotudo A decir Bueno, muy bien Ahora tenemos a Dudesch ¿Qué pasó con Dudesch? Y Dudesch se peleó Con Silvina Vamos a las imágenes Y después Cuatro tarados Fracasados Opinan Fracasados Dudesch es un misógino Dudesch es terrible Che, si está el que lava los autos Porque tengo el auto sucio Si está el que lava los autos Hace unos días que no es tal Ojo, ojo No crees Pará, no está el lujo de lluvia Para esta tarde Pará, va bien A la noche A la noche No la laves, viejo Pará Pará ¿Llueve? Sí, sí, sí Está el lujo de lluvia Está el lujo de lluvia Está el lujo de lluvia Pará Voy a cumplir mi rol Que nunca lo cumplo Sale, a ver No, me parece que va a llover Dentro de unas horas Así que pará No lo vayas a llevar ahora Porque me parece que se fue el ¿Cómo me cuidan el dinero acá? Sí, lluvia Cielo parcialmente nublado Probabilidad de lluvias aisladas Chaparrones Mejorando hacia la noche Con vientos del este Del oeste Bueno 28 de máximo Al este y al oeste Lleve y lloverá Una flor y otra flor celeste Del jacaranda Un beso a Palito Ortega Que lo quiero mucho Palito, querido Bueno Unos niños Bueno Qué delirio este problema Estamos de las putas Terminemos el tema ¿Habemos terminado? ¿Te terminamos este tema? ¿Te parece? No ¿Qué tiene que ver con la idiosincrasia? Este es un país donde un día Sos un delincuente Y el otro día sos un presidente Un día sos una puta Y el otro día sos una animadora Después de animadora Pasás a ser ministro Después de un minuto Volás a ser puta vieja Es rarísimo Escléptica ¿Sabés cómo se llama? Es la vida a los volantazos Yo veo la doctora Servini de Curia Para el que tengo el mayor respeto Pero si yo no me equivoco Servini de Curia En la época de Menem Era Uyarbide Sí La acusaron ¿Te acordás que quiso De alguna forma Quiso censurar el programa De Tato Bores Previo No esperar que él hablara Si no previo Y todo el mundo La escrachó En todos los medios de comunicación Y dice Bueno esta chica está muerta La jueza la van a echar No esto todavía está ahí Pasaron 40 años Y es el sinónimo de la justicia Por eso Por eso te digo Cómo cambia todo El otro El viejo este Que tenía los protíbulos Zaffaroni Un día tenía los problemas Otro día pasó a ser la voz Otra hora está denostado Viste Humillado Ahora hablás de Zaffaroni Y todo el mundo De arcada El otro día vi la conferencia De Zaffaroni Y Carlotto Qué asco Los dos juntos Qué asco Prefiero escuchar Pimpinela Y vos también tenés cada gusto Sí la verdad es que no tenías nada que hacer No tenías nada que hacer Tenías ganas de tener asco El imperio del fracaso El imperio del fracaso Qué tenemos Bueno Hola Babi Acá en el sur Ya presentaron a los nuevos dueños De la empresa Oil Son los rusos Cómo es la historia Compraron o no compraron Saludos a fin de semana Esa es una buena noticia Chicos la idea es Esa que estás dando Es una buena noticia No sé No sé No me consta Si es cierto El verdadero dueño de Índalo Yo voy a decir ahora esto Tiene una bomba El verdadero dueño de Índalo Soy yo Tengo 18 años en esta radio El Babi Gay ¿De qué? Ya no está No, no Pero el grupo de López Y de Sousa Soy yo 19 años de radio No firmo nada 19 años de radio Con los que tiene Bego Con los que tiene Belén Con los que tiene Silvina Con los que tiene Dudes Que nos den la llave Lo que pasa Lo que pasa Es que no queremos problemas Queremos laurar El Babi Gay Queremos trabajar Queremos laurar Y hoy queremos comer pizza Como llegó recién Llegó la pizza Hoy le cedo mis pedazos a usted Mirá que lindo quedó ¿Me cedese este el pedazo? Sí, porque hoy no puedo Silvina me pedí Me traes otra coca Por favor que viene la pizza Pizzería Al Capone Me va trabajando con la mozarella Solar 3263 Pedí pizza Al 49617679 Gracias Al Capone Yo te digo una cosa Ahora le cambian el nombre Al Capone ¿Qué le van a poner? Le van a decir Humberto Grondona Es más heavy Le das una grondona Con la mozarella ¿Qué hace el conductor de crónica Bailando despacito? Lo que pasa es que Fonsi Se llevó cuatro Cero gracias No mueve la cadera Se llevó cuatro Grammys Este muchacho quedó blanco De hacer los exteriores Abajo de la lluvia ¿Te acordás? Era re morocho Porque es lo que le ha llovido Encima a este pibe Sí, sí Ha hecho de eso Los rayos que lo han agarrado Las escupidas que se han recibido Ah, no, no Mirá Mirá Charlie ¿Charlie cuánto se llama? ¿Te ha hecho un terrible pelotudo? Mirá Zapato Marrón ¿Cómo se llama? ¿Charlie qué? No, Zapato Marrón no Corazón No, no sé ¿Qué es la...? Lo de crónica es terrible Sí, sí Son compañeros Es muy bizarro también Es muy bizarro Sí, sí A ver Vuelve el Cirque du Soleil Para llevarlos a una isla de misterios A Maluna Desde el 15 de marzo Bajo la gran carpa de Costanera Sur Adquirí tus entradas En Compratuticket.com Con tus tarjetas Galicia Accedí a cuotas sin interés Invita a Basto Shopping Organizan Stadium Y seis pasos A Maluna De Cirque du Soleil Robaron todo en una escuela de Jujuy Y eso que no estaba Milagro Sara Bueno, no en Catamarca No en Catamarca fue Igual no tienen nada A Milagro Sara sigue cayendo en cana Sigue cayendo causas Sí, se ve cayendo causas Porque además aparece gente Que ella arruinó a través de otras personas Que fueron golpeadas a otras personas También por la gente de ella Esa negra cucaracha del orto No te quedo claro Me voy a repetir Esa negra cucaracha del orto No uses analogías El desastre Siempre fue mismo Siempre indirecto No, pero vos mirá Cómo maltrataba a esa hija de puta Cómo maltrataba a la gente Y los humillaba a esa hija de mil putas Sí, sí, los humillaba Eso la pagamos Dios mío Encima gente muy necesitada Una hija de puta ¿Entendés? Miragro Sara En la historia de Jujuy ¿Vos sabés que este en democracia Es grave lo que han hecho, eh? Y yo sé quién sos vos Si estuvico bien Ah, ya está Por esto, por esto Si uno no se va a llevar los ojos Y la nariz ya, chao Por esto te ha procesado Si yo conozco todo lo de los fios Conozco todo Yo lo voy a ver en la cárcel Y me grabe bien los ojitos de ustedes Y la carita de ustedes Yo lo voy a buscar a la cárcel Y lo voy a hacer pasar vergüenza Alante de su familia Como me han hecho pasar vergüenza Alante de mi marido ahora ¿Me escuchaste, padre? Esto no es gratis Esto no es gratis, hijo Esto no es gratis ¿Sabés por qué no es gratis? Porque en plena democracia Me están secuestrando Y venía a parar a la cárcel Venía a parar a la cárcel ¿Cuál es lo que digo? Esto no va a durar toda la vida La pipa no la tenés, vos No la tenés, vos Son estas zapatijos de puta Bueno, me toqué mucho Vengo a todo el mundo Si me intenta la pisa Gracias a Dios Vengo a la cárcel Lo tiré al día Con mi marido que hizo todo Y ya fue Que me quiero tirar un pedo Hijo, en serio Después no va a decir Que me cago en el hondo, ¿no? En serio De los nervios Me quiero tirar un pedo Abrir los ojos Esto es lindo Que lo escuche El Fondo Monetario Internacional Para que nos dé crédito Aparte Un detalle menor Pero que suma Desconfiar de las personas Que usan siempre El mismo tono para todo Es cierto Milagro Sala Fue una sádica Una perversa Totalmente Una porquería humana Que se tiene que pudrir En la cárcel Le he hecho mucho daño De los pobres en Jujuy Es una basura Vos caminás por Jujuy Y la gente dice Menos mal que está presa Era insoportable Ahora ¿Cómo una lagartija de esta Llega a tener el poder que tuvo? Porque Cristina se lo dio Eso lo dio Me acuerdo cuando salía la porota A hacer las cadenas de mierda Esa que hacía Y decía La querida Tupaca Desde Jujuy Y la Tupaca Son iguales Son iguales ¿Qué pasa? Vos sabés que Quiero comentarte una cosa Te quiero comentarte una cosa Con respecto a eso Después de las elecciones Ahora por fin se avivaron Y mandaron una delegación El gobierno A la delegación de derechos humanos Que está en París Para decirle La delegación de derechos humanos En Argentina Está copada por el kirchnerismo Hacen lo que quieren Con Tupac Amaru Con Maldonado Y con todo lo demás Por favor Le pedimos Le pedimos Que ustedes cambien La forma de pensar Porque ellos Están muy sesgados Si ustedes Siguen en la corriente A estos tipos No van a entender Mucha lo que pasa en la Argentina Bad information Es verdad Y tendrían que dar explicaciones Del patrimonio De ellos Y de los familiares Ebe de Bonafini Carlotto La otra La co-keeper Debe La otra Que aparece ahora No me sale nunca El nombre de la señora Tenían que dar Informes del patrimonio Que tienen Si es verdad Que por cada nieto Que aparecía Les pagaban Si es verdad No me consta Que Milani Le entregó una lista Con 60 nombres De nietos A Carlotto Y por favor Como argentinos Queremos que nos devuelvan La guita de sueño compartido Y la universidad De las madres Y que se devuelva El edificio Donde está La cosa de las madres Y que devuelvan La plaza Porque la plaza Estaba para buscar A los hijos No para golpear Los gobiernos Bueno Tenemos algo Que contarte Bavi Vos también Lo tenés que contar Junto a mí Atención Toma nota A ver 11 Ya 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 11 2732 9451 11 2732 9451 Es el número De la llave De tu próximo Cero kilómetros Si señor Repetilo 11 27 32 94 51 Comunicate con Suma Es la mejor elección Para comprar Un cero kilómetro De cualquier marca O modelo Ahora que viene el verano Si Escuchaste Con bien Cualquier marca O modelo Por si no anotaste Ahora Llega a tus cero kilómetros Llamando al 11 27 32 94 51 Y a disfrutar De tus próximas vacaciones Quedó muy débil Quedó muy débil Después de la diarrea Por si no anotaste Te lo digo de nuevo Llama ahora 11 27 32 9451 Y salí ya En tus cero kilómetros Qué bien Qué bien Con ruidos otro precio Qué hiciste Bueno Te quiero contar Unos mensajitos ¿No? Escuchaste Pusieron Sí, sí, sí Una cosa Y la locutora De Lizer No De Cosal Que tenemos acá Otro Acusaron de abuso A Estalones ¿Sabés qué pasa, Bavi? Las chicas están empezando a animar Las chicas ya son grandes Están empezando a animar Porque ven que tienen Un Con el 86 Creo que fue Estaba haciendo una de las Sagas de Rookie ¿Qué? ¿Viste? Pero hace años Hace años Pero sabés 86 Pero sabés los abusos Que debe haber habido En ese Pero claro que sí Ni hablar Hace muchos años Que hay muchos chicos Que hoy son grandes actores Los denunciaron Cuando eran chicos En las fiestas de Hollywood De hecho Elías Wood Que es el del Señor De los Anillos Que él veía Él tenía 12, 13 años Y ahora Cómo los padres Los dejaban en esa fiesta Son famosos La fama La fama Mirá el negro oro Se confían los chicos crudos Y ahora no están En ningún programa De radio Es cierto Pero nunca fue acusado De nada No, de nada No, el negro Siempre Siempre tuvo sexo Con adultos Sí Siempre derecho Bueno Vamos a ver Babi Hay que defenderlo Si alguien acusa al negro oro Yo lo decido No, no, no Que esto ahora no Sea una pandemia No, no, no No, no El tío El tío pete la barba No, era un gran tío Sí, sí No, en serio No, no Lo jodemos porque es un hermano Se cagó de nuevo No Te dije que no la agarré Me le dije Por favor Ay, ay Cuidado Por favor Estaba floja Buenas tardes Se rumorea que Alicia Kirchner Se fue a Europa Para pedir asilo político En Viena Sí, está en Austria Para Cristina y los hijos Vale information Vale information Las empresas se van a tirar a la embajada Si se lo dan Y sabés qué No los mete más en cana ¿Te enteraste de esto? No sé qué está haciendo Alicia en Austria Pero está en Austria Yo creo que ¿Y con qué plata? Si la provincia está fundida Creo que fue a aprender a bailar el vals Porque los chicos todavía no empezaron las clases Pero si yo soy Alicia Kirchner Me voy al África Me subo a un árbol Y no me encuentro nunca más en la vida Presenta Maxi Consumo El supermercado mayorista Donde siempre ahorrás algo más Radio 10 Esperá, Nora Carpena nos escucha todos los días Me mandó un mensaje Un beso, ¿no? Y dice Babi, yo voy a comer al corralón con mis amigas Y pago Y no me siento Pero no tiene nada que ver Vos sos una señora Estamos hablando de los cuatro de Copa No, de las grandes actrices Que engalanan el lugar donde van Estamos hablando de todo esto Que hacen fotos en la revista Que dice Y lo dije bien El de la cuarta de Vidadal Mire, con Miguel sacándose una foto Estamos hablando de esa gente Yo también fui a comer al corralón Y no soy ningún fracasado Y Sofovich Y un montón de gente que hemos ido al corralón Y vamos Moria No, estamos hablando de los Nadies Que van Y Miguelito se saca la foto Y aparece en una revista Acá en el corralón con figuras ¿Qué figuras? ¿Quién lo conoce? Bueno Y los que pagan no se sacan fotos No, claro Obvio ¿Qué? Babi, soy Gastón de San Juan Los escucho todos los días en mi trabajo Son unos capos ¿Vas a venir a San Juan? Te esperamos Vamos a ir a San Juan Lo que no quiero Ir a comer al corralón Para ver cómo se pasa el río de chorizo por la chota No, no No, no Así no se habla Sí, cuando me terminó el escudo del barco Hace dos semanas que lo tiene Mirá No hay peor cosa en el río Los mecánicos del río son terribles ¿Viste? Qué paja Dejan todo para último momento Para el fin de semana Y el muchacho se lo llevó Y no lo hizo Y ahora no está Porque la mujer se pinchó el dedo Bueno ¿Qué tenemos, Belén? Hola, Babi Te sigo desde el programa en Canal 2 Y siempre con la Radio 10 Escuchándote en el camión En todos los horarios que estuviste Siempre fuiste claro y directo Para que se entienda Gracias por tantos años Un saludo a Bebo, Esteban Y a Belén Soy Carlos de Mercedes Un beso grande Hola, soy Edgardo de la Plata Los escucho después de las 16 por YouTube Champancito es Ricardo de Presbiteris No sé De Presbiteris O era No sé El director de Covelia Dice Abrazos, Babi, equipo No, no sé, no sé Lo que sé Es que hay un trucho Que blanquea guita Que le dice Champancito Que es amigo de Moyano Y de otro más que tiene que ver Con las aguas Bajanturbia Si quieren ver joyas Pasaraja, reloj Brillante Joyería esta Es la que mejor paga Con precio internacional Canal de catálogo Vos también visitaros en el VAR 1551 En Recoleta O saca un turno al 4-315-1400 Igualmente, si lo van a llanar No esperen que saque todo Porque acá te espera la policía en la esquina Que se vaya al último camión Y después entras Grumbo Murata Seguridad privada Una empresa con 27 años En el servicio de la seguridad Y de la custodia personal Y en el seguimiento De valores y mercaderías en tránsito Soluciones de seguridad para vos Tu casa Tu empresa Tu familia Eso es Murata Poner un poco de onda Eso Eso Es Murata Muy bien Eso Es Murata La nueva cooperativa de seguro Asegura todos mis bienes Escuchá esta cobertura Granizo sin límite Te voy a granizar Así que cristales, parabrisas, lunetas Sí Para no asustes a la gente Vinos laterales también sin límite Ingresan a nuevaseguros.com.ar 0800-333-34455 La nueva Muy bien Mirá No, no, no Hicieron un asado Y provocaron un incendio En San Rafael Se entiende que son muy pelotudos Sí Termas de federación Para relajarme Entre el fin de semana ¿Cuántos kilómetros Tiene acá Federación Bebo? La federación Por la autovía 14 Cerrío no debe ser mucho 200 kilómetros Más o menos Acá un poquitito más Pero es ahí al top Me voy el fin de semana Me voy a relajar A las termas de federación Muy bien Exactamente Andá porque vas Un fin de semana A largo que es este Porque el lunes Nosotros venimos Pero es feriado Ah, tenés razón Disfrutá las termas de federación Una experiencia renovadora Aguas termales Te desconectás De todo Buenísimo Federación por la autovía Nacional 14 Te espera Federación.tour.ar Se acerca el Black Friday Exactamente En Estados Unidos No sé cuándo es Creo que el viernes que viene Ahora, ahora Hacés tus compras Para las fiestas A los mejores precios Precios Iphone 8 Impresiona Iphone 10 Sí Lo que acá cuesta 8 Allá cuesta 1,5 Si, encima, ¿sabes que te impresiona más? Que te lo ponen en la puerta de tu casa No tenés que moverte Como vos ¿Cuántas veces te lo han puesto en la puerta de tu casa? ¿Cuándo es? El 24 de la mañana Este no Y este no Y el otro El otro viernes Sí Y todo lo que quieras Los regalos para la fiesta Los podés comprar así directamente En Miami Trae los de Estados Unidos Y ya Traje los regalos de Estados Unidos Entrega Miami.com.ar 5368 7968 Mira como está malgachorro la perra Ay, mi amor No quiere que se la tome Ay, pobrecita Que se la separan al toque Para vender Mira, mira, mira como no está Ay, qué divina Ay, esa perra está contenta No la toques, no la toques Esa perra está contenta Y la patrona está más contenta que la perra Porque se ve que consume sal hensin Claro, que es marido Justo en China, mirá Sal hensin Claro Hensin, en China Vos sabés que vos Esa sal no tiene sodio Exacto, es sal marina Es sal marina Entonces no tiene ningún problema Podés comer toda la sal que quieras Que no te hace nada 46373497 O la conseguís en dietéticas y supermercados Aunque en supermercados chinos Bueno, muy bien El momento ideal para vender tu propiedad Hacelo con Max Plenzo A.G. Pinto Este es el momento ideal Además aprovechá esta promoción Vende y viajá Vendés con Max Plenzo A.G. Pinto Y ganás 4 días en un spa para 2 personas 4, 3, 12, 8, 5, 4, 4 Max Plenzo A.G. Pinto Es el que vende Max Hoy todo salió al revés Hablate con el mecánico del barco Que hace 15 días Que lo tiene rascándose las bolas Y dijo todavía no está Y viene el fin de semana Fui a lavar el auto Y cae lo que era ni eso Vino el que lava el auto Y se fue sin lavártelo Porque nadie le dijo lavarlo ¡Oh! ¡Qué mala onda que tenés! ¡Ay, la puta madre! Bueno, es un buen día Su buen día para perder a la quiniela Claro, porque las bolitas no ganadoras De todos los sorteos de lotería de la provincia de Buenos Aires Participan automáticamente Por premios en efectivo todos los días Y además En la quiniela nocturna de los sábados Y además Hay un auto cero kilómetro Jugadooficial.com.ar Gracias a Kaolab Que es la Cámara de Agencias de Lotería De la provincia de Buenos Aires Y tengo otro también Otro, así como una sugerencia Para vos, un consejito Anda red minicosto Que tiene los mejores precios para vos Y toda tu familia Ahorra con minicosto Fideos marolio por medio kilo 9,99 Mermeladas marolio 454 gramos 22,50 Papel higiénico e higienol doble hoja 4 por 30 metros 32,99 Precios válidos para la República Argentina Hasta el 26,11 2017 Le pedí al bar de la radio Una coca hace media hora ¿Querés un poquitito de esto para bajar? No, no, no Me pedís una coca hace media Me llamó Guada Pidiéndome por favor que repitamos El tema este De la roña que hay en la Matanza Avanza A ver Acá está Es en las calles Hertz entre No sé si dice Hertz o Hertz Con H Nora Carpena es una mujer Con todo respeto Es que yo me casaría Es divina Es divina Fina Fina, delicada Hermosa Hermosa Una señora Hertz entre Juan Manuel de Rosas Ruta 3 y Ortega En San Isidro Casanova En Isidro Casanova Esto es en La Matanza Se hicieron varias denuncias Hace años que está Siervas Ural A dos cuadras Hay un jardín de infantes Un colegio primario y secundario Una señora como Carpena ¿Se casaría conmigo? No sé Es muy inteligente No creo que me banque Mucho carajo Chocarían mucho los dos No creo que me soporte Va a ser difícil No sé Chocarían mucho Eso sí No quisiera ser negativo Ella es quinerista Vaya es peronista No es peronista No es quinerista A ver Yo igual me casaría Linda mujer Haciendo una obra de teatro Con Mercedes Carrera Que anda muy bien Bueno, ¿qué tenemos? Babi, a ver Soy Maxi Ya están empezando a asustar ahora Con que no hay plus para nadie Y con los aumentos Y habrá saqueos Qué gana de molestar, ¿no? Como todos los años Todos los diciembre Todos los diciembre Parece que forma parte de un fitur ¿Sabés que tienen ya el decálogo De cómo van a romper las pelotas Y lo hacen todos los años? Bueno, tienen imaginación Y ahora cuando vaya en cana de día No se les va a ocurrir nada Si el lunes a quién vamos a pedrear Esperá, esperá que miro el fitur Vamos a ver a quién le podemos romper las pelotas Lo malo es que estos hijos de puta Todavía tienen la calle molestando Y nadie les haga nada A ver, me compré la LEF y ficciones Estoy muy feliz Tengo 25 años Un saludo a la mesa Muy buena decisión Muy buena decisión Babi, ¿qué opinan del pedido de detención a Maduro Que salió hoy? Saludos Maduro se hubiese estado preso hace 20 años Venezuela hoy Sería un lugar turístico Donde iríamos todo en verano Que Maduro tiene que estar en cana Es una mierda como tipo Es un dictador de mierda Gracias hijo Es un dictador de mierda Ese es otro Víctor Hugo Mirá Vos tenés que ver a Víctor Hugo Para verlo A quién no hay que defender Porque se encargó de defender a Maduro A Milagro Sala A los quines Yo no entiendo Ahora está defendiendo a Grondona Que no era nada Hay que perseguir al diariero Que le vende el diario Le cambia el diario Para mí le hace el diario Le pone todo el diario al revés Pobre Víctor Y ya está grande Sí Babi, una pregunta ¿Cómo se llama la fiscal Que llevaba las causas a su casa Y corregía con liquid paper? Saludos No, no ella Estaba en Boyco Frontini Se llevaban las causas Y pertenecían al despacho De la doctora Figueroa De justicia legítima La misma Que después fraguaron un autorrobo Donde dijeron que le habían saqueado El despacho Y cuando llegó una empleada De nombre Cecilia Como dropi Se dio cuenta que el despacho Estaba cerrado Nunca lo habían abierto Nadie había robado nada Sí Hola Babi Mariela de Tucumán Te cuento que el próximo lunes La Porota viene a Tucumana Una sede de Suter No sé Se va a encontrar con la otra vieja Que tenía 10 mansiones Sí Pero es pobre Qué bronca Tenía que meter los pies en el barro Con 10 mansiones Sí, con 10 mansiones Qué bronca que esta delincuente Que tiene tantas causas Y que tendría que estar en Comodoro Dando explicaciones Y la Betty Alperovic También tiene que estar dando explicaciones De dónde sacó las 10 mansiones La Betty Alperovic Y su marido Ya tenía que estar procesado Te comento que Suter Es la asociación Que nuclea a los porteros O encargados de edificios Bueno, Suter Sí El dueño de Página Y Página 12 Sí Dice Encima Tenemos que atenderla Como si fuera premio novia O la reina de no se doble No, discúlpame Nadie tiene que atenderla en Tucumán Nadie tiene que atenderla en Tucumán Si quieren no la vayan a ver Que no pasa nada Se ve que trabaja ahí ella Lo que pasa es que Como era la tercera en su sesión La Betty Son amigas Patean juntas Les van a hacer un acto Para que se crea que es famosa Le digo a la gente de Tucumán Acá es buscada En Buenos Aires Cristina Kirchner Al único lugar que convoca gente La puerta de Comodoro Pi Cuando va a decir que ya no fue Así que no la reciban Como a una estadista Que no lo es En este momento Es una procesada Babi El lunes Se mancha mi pueblo Viene Cristina Tucumán El Caldillal Va a cenar En una de las mansiones De la Betty Claro Una de las 10 mansiones De la Betty Chicos En el Cadillac Tienen toda la posibilidad Del mundo Los tucumanos De no ir Claro ¿Qué obligación tienen? No tienen ninguna obligación De ir Es más Los canales de Tucumán Pueden cubrirla Acá está la procesada Que se llevó medio país Supuestamente O acá está la expresidenta Están los huevos Que tenga el periodismo Tucumano De ver como afronta Esa desagradable visita Qué hermosa que está Cristina Qué hermosa que está Y rabia una luz Que es imposible Igual deben estar llenando Ómnibus de hambreado Para que la aplaudan De ver como caga la reina Porque ustedes se acuerdan Que yo les conté Que en el palacio de Buckingham Sacaban a la reina Que era estreñida La madre de la vieja De esta hora La sacaban a cagar A un inodoro Que tenía en el medio De un laberinto de tullas Y mientras la vieja cagaba Se distraía El pueblo de afuera La saludaba Y dice Mirá, nos miran La graciosa majestad Y la verdad que la majestad Se estaba cagando en el pueblo Así que la nuestra Graciosa majestad Era Tucumán A seguir cagándose En la pobreza de ustedes Sí Que dejó La vete al perovic Y el marido Y la familia Esa pobreza La generaron La vete al perovic El marido Con todas las cosas Que no hicieron Sí Babi te consulto Dice ¿Por qué nadie investiga El ex gobernador De Entre Ríos Por el estadio único De Paraná Por la autovía De la ruta 18 El hospital del Bicentenario Que estamos en 2017 Y todavía no lo terminaron Marcos de Paraná El ex gobernador El ex gobernador Es el amigo de Daniela ¿Cómo es que se llama? Urribarri Urribarri Según Daniela Ballester Era un prohombre Era candidato a presidente Va a estar mucho tiempo más Si 5 en esa chica O se va con Víctor Hugo Sí Parece que Scioli Arrasó Sí Y además ¿Cómo se llama? Aníbal Fernández Gobernador Sí Sería hora De que la saquen El canal Así podemos volver Los que hacemos medio Sí ¿Qué te llamas? Yo soy Gustavo De acá de Villanuro Mirá Yo hace 15 años Éramos 12 empleados 12 empleados Hoy somos 3 Estoy también esperando La reforma laboral Para poder lograr Tener de vuelta 12 empleados ¿Estamos? Cada año que pasaba Era un quilombo 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 La mitad de los que tenían No querían laburar Y la otra mitad buena De empleados La ligaron por lo malo Así que quedamos 3 Laburando Ahora esperemos Que la reforma venga Y voy a volver A tomar gente Es un buen mensaje Soy jubilado Lamento que no esté programado Un bono para los jubilados Y sí para los piqueteros Y los vagos Que no trabajan Gracias Tiene razón señor ¿Qué onda? ¿Sos policía? ¿Sos bigote? Todavía no está definido Todavía no está definido Eso sí La miserablemente se hace Soy Javier Recampana ¿Puedo averiguar Quien pagó los 20 millones De Bursaco? Para sacarnos la duda Nada más Gracias Bueno 20 millones Digo que lo de Lo de Bursaco No son 20 solo Esto viene bien Para la mujer De Bursaco Que iba a Pepino Y se creía Que tenía dos Arandelas de bronce En el culo Miraba a todo el mundo Para arriba del hombro Vivían ahí En Libertador 4444 En la torre Y la mina Y la mina se creía Que era la Vos no sabés Las ínfulas De la mina Hay su Bursaco La mujer de Bursaco El fútbol Para todo Nadie sabe que de la vida Vos subís y bajás En el ascensor No, ahora Ahora anda con la frente Marchita Hola Bavi Martiniano Molina Que es el intendente De Quilmes Está conduciendo Bastante mal Porque se hacen Reclamos Por la luz De la calle Hace 15 días Todos los días Reclamando Y sigue Sigue sin arreglarla Las chicas dicen Sí, hay que esperar Hay que esperar ¿Cuántos días Tiene que esperar? A ver Nunca salen Conmigo Sale con todo el mundo Menos con nosotros Si puede salir Martiniano Molina Al aire Por favor Sí, muchas gracias Por escuchar al oyente Soy de San Justo Partido de La Matanza En la calle En Mendoza Entre Rincón y Argentina También Hay ratas Hay un jardín de infantes Tiran mugre Basura No limpian El pasto largo Tenemos mal Servicio de colectivo Chicos Estamos al lado De La Matanza La Matanza La Matanza Es un desastre Por más que Magario Se haga La Eva Perón Y que el novio Se haga el que fue Perón Espinosa Espinosa Una mierda Como tiene La Matanza Una mierda Es una mentira Es una cueva De gente humilde Que los usan Para los actos Sí, además Cuando pusieron El Metrobús Que puso La gobernadora Puso el Metrobús La gente no podía creer Que hubiera algo moderno En La Matanza No habían hecho nada Son un par de mentirosos Los dos El kirchnerismo Debiera guardarse Ella y su equipo En un cuarto oscuro En vez de ir a visitar A los presos Que sanaron el país Que reparta la patrulla A llevar comida A la gente Que no tiene Igualmente Igualmente Quedate tranquila Porque ya Se van a guardar En un cuarto oscuro Todos Hola Bami Mira soy Feli De acá de 9 de Abril Pertenecemos a la Municipalidad Esteban Echeverría De Fernando Gray Y tengo un puntero Político Del kirchnerismo Que tiene un terreno Acá detrás De mi casa Tiene un árbol Más o menos De 20 metros Que la mitad De las ramas Entran en mi terreno Y me están Rompiendo los techos Y no puedo lograr Que el tipo Los corte Con esto Volteamos Con esto Volteamos más Creo Y esa no Lo puede cortar Si la rama Se entra en tu terreno ¿Cómo no puede matar Alguien que los corte? A mi Esos puteríos baratos No me interesan Bueno no importa No digo Esto de que le entra La rama Estas cosas de chuma Nena Acá tiene el teléfono Chumerío de barrio No me interesa Bavi Te llamo porque quiero saber ¿Cuándo van a investigar La promoción industrial De San Luis? Hacer una promoción Por 10 años Hace 30 años Que se siguen comiendo Todo el IVA De Argentina Y no hacen nada Por eso los Rodríguez Ya tienen la riqueza Que tienen Curraron Con las entregas De los decretos Para la promoción industrial En todas las empresas Te habla Jorge De Capital Bueno Que lo investiguen Ya la justicia Ya Soy Julio Y mi pregunta es Si este Sumorino San Juan De no sé 1936 Me gustaría saber ¿Cuál era el objetivo? No, era 1986 Y si no tenía El mantenimiento correcto ¿Para qué? Lo tiraron al agua ¿No hubiese sido mejor Sacarlo? ¿O era la misión Tan importante Que sí Tenía que estar en el agua? Creo que lo arreglaron En el 86 Pero que era de la segunda Pero por 4 años Lo arreglaron Le dieron un mantenimiento Así Dice que Dice que Garre le hizo mantenimiento Cobró por 20 Y le hizo por 4 Ah Mira Bobby Que habla Ariel De San Martín Ese submarino Estaba siempre estacionado Ahí en el puerto De Mar del Plata Mientras Esta manga De delincuente Hacían la fiesta Para la tribuna Ahí mismo En el puerto Con el barco De la prefectura De San Tipo Como para que La gente se distraiga Y no entienda nada De lo que realmente Estaba pasando Es cierto Estaba en el puerto De Mar del Plata Estaba en el puerto De Mar del Plata Estaba estacionado No era para sacarlo No se usaba Era obsoleto A ver ¿Qué tenemos? No es más No se usó Ni para la guerra de Malvinas No, no No tenían miedo Que se nos cayera Dice Bobby No seas mal pensado Si aparecieron millones En el Vaticano Hay una simple Explicación Milagro Dice Abrazo Es el famoso Milagro Sala Soy Ariel de Rosario Los escucho siempre Dale para adelante Seguí así Saludos para todos Buen día Dice Te escucho siempre Sos un capo Y decís las cosas como son Abrazo para vos Y tu equipo Jorge Saigos De San Antonio de Areco Bobby ¿Qué decir de Santiago Maldonado? ¿No? Más de uno debería pedir perdón Qué vergüenza Son lo más Dice Bueno Estos son todos los turros A mí me indigna El tema Maldonado Toda la vergüenza De los carteles La porota No sé qué estupidez fue hacer Y se colgó el cartel de Maldonado La cantidad de payasada Que han hecho con Maldonado Hasta le habían cambiado la cara Le habían hecho un ícono Como el Che Guevara Las cantidades Bueno Lo mismo de Maldonado Es lo que se hizo Con los supuestos Entre comidas Héroes de los 70 Poner a los delincuentes De los montoneros Como héroes Poner a los delincuentes De la familia De Bonafine Y de Carlotto Como que habían sido Luchadores ¿De qué derechos? Si nadie les pidió Que hagan una revolución Nadie les pidió Que lo pongan a Cámpora Nadie les pidió Que lo apoyen a Perón Nadie les pidió Que vayan a secuestrar Gente armados Nadie les pidió nada Nos metieron en un berenjena Pero uno después Los entendió Porque bueno Conociendo a Carlotto Y a Bonafine Entiende por qué Fueron un sorete Los montoneros Porque eran las madres Y las abuelas Sí Hola Babi Estupendo Equipo de la 10 Sos un genio total Dice que bueno Que volviste Belén Tengo un equipo completo 10 dice Muy bien Muy bien Tangna Babi Echecopar En Radio 10